Foto. AFP. Copyright. C. 1998. Hewlett Packard Company. Tan candente como siempre, Jennifer López tuvo un show en Las Vegas en donde celebró el éxito de su último tema musical, Dinero, el cual ha sido muy bien recibido por sus seguidores. Quienes asistieron al evento, no dudaron en filmar el momento en el que la diva bailó de felicidad frente a ellos mientras hacía un playback del tema. Evidentemente, no podía faltar Alex Rodríguez en acompañarla y también filmó a su chica y compartió un clip en su cuenta de Instagram donde Jennifer López haciendo su show en Las Vegas. Mi chica la mata con dinero, señaló Alex en la publicación Kaki el candente video. Sus seguidores también compartieron videos de cada momento donde la cantante mostraba sus mejores pasos. En el video aparece la intérprete de El Anillo, evidenciando que el baile es algo que realmente disfruta hacer. Todos los presentes animaban a J.L.O. para que siguiera bailando, ella se mostraba gustosa de hacerlo. Hasta el momento, el clip que compartió Alex Rodríguez tiene dos millones de reproducciones e indudablemente, Jennifer López es toda una experta al momento de mostrar sus pasos en el escenario. Jennifer López baila show en Las Vegas, dinero, el anillo, éxitos musicales Alex Rodríguez.